¡Gina, tengo que salir! Así que te encargo que cuides a los chicos. ¿Entendido? Oye, pero... ¡Guau, Gina! ¡Qué bien te ves! Bueno, no me tardo, ¿eh? ¡Adiós! ¡Gina, asustaste a Elma! ¡Gina, no hables tan rápido porque Elma no te entiende! ¿Qué, Elma? ¿No debe hablar con extraños en Internet? Sí, Gina. Elma sabe que antes de hablar con cualquier persona en Internet, un adulto lo debe saber. No te preocupes, yo. ¡Gina! 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 ¡Casi me dejas sordo! No, no, no llevo mucho tiempo en el computador. Bueno, sí. Sí, pero es que este juego está muy divertido. Yo nada más acabo de pasar de nivel. Bueno, tienes razón. Bueno, allá afuera hay juegos muy divertidos también. Bueno, nos vemos Gina. Adiós. Ay, Gina, ¿qué pasa? Ah, claro, claro. Chip salió y te dejó otra vez a cargo, ¿verdad? ¡Ah! ¡Qué, qué, bien! ¡Qué bueno que estás aquí! Porque, mira, fíjate bien, fíjate lo que dice ahí. Parece que le quieren dar un regalo a Lola. Pero Lola tiene que hacer clic. ¡Click! ¡Click! Ay, sí, 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 es verdad. Lola ya sabe que no puede hacer clic, aunque le quieran dar un regalo muy, muy, muy bonito. ¿Verdad? Sí, 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 sí. Y que Lola tiene que llamar a un adulto antes de hacer clic en algo, para que no vaya a tener un problema. Claro, claro, claro. Debe preguntarle a un adulto. Sí, sí. Ay, Gina, qué bueno que estás aquí. Muy bien, gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va todo por aquí? Muy bien. Gina nos está cuidando muy, muy bien. Ah, es que ella sabe que debemos cuidarnos unos a otros, ¿verdad? Cuando estoy en Internet, cuido mi información. Sí, cuídala. Si hay cosa sospechosa, se la digo a alguien mayor. Muy bien. Oh, eh, oh. Información. Oh, eh, oh. Y es mejor. Si me acompañas. ¡Sí, vamos! Más de juntos poder disfrutar y jugar. La seguridad me da tranquilidad para saber que puedo compartir. La seguridad me da tranquilidad para saber que puedo compartir. ¿Qué aprendiste, Abelardo? Que puedo compartir de manera segura. Sí. Que puedo disfrutar de la Internet. ¡Muy bien! Sí, sí, eres la mejor cuidadora. Pero ya estoy aquí. Si quieres, puedes irte a descansar un ratito, ¿sí? Yo me ocupo. Muchas gracias, Gina. Una, dos. Gina, no debes de chatear con desconocidos. Tú mismo se lo dijiste a Elmo. Sí. ¿Tu primo, Cudberto? Ah, bueno. Perdón, 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 Gina. En ese caso, si es tu primo, pues lo conoces. Y es tu primo. Bueno, perdón, pueden seguir. Ah, y saludos a tu primo, Cudberto. Sí, sí. Saludos a Cudberto. Santiago, come. Cinco minutitos más. Santi, ya llegó el bus. Santi, nos falta uno para el equipo. Cinco minutitos más. ¡Ganamos, ganamos! Santiago, le diste de comer al perro. Cinco minutos. Lucas, perrito, vamos a jugar. Hoy aprendí que conectarse es divertido. Pero desconectarse también. Hola, Abby. Elmo está lista para el picnic. Rápido, Elmo. Ayúdame a sostener la canasta del picnic. ¿Sostener la canasta por qué? Oh, porque no se queda. Oh, oh, quieta. Abby, la canasta está saltando. Lo sé, sosténla. Sí, sí. ¿Pero por qué salta la canasta? Pues no lo sé. Oh, oh. ¿La mamá de Abby nos mandó comida que salta? No, no lo sé. A ver, nos mandó sándwiches de mantequilla de maní. Oh, oh. Los sándwiches de mantequilla de maní no saltan. Exacto. Entonces no son los sándwiches. ¿Qué más guardó la mamá de Abby? Oh, bueno, jugo de manzana. Jugo de manzana. El jugo de manzana no salta. Exacto. Así que no es el jugo de manzana. También zanahorias. ¡Ay, se va rápido, Elmo! ¡Espera, espera, espera! ¡Espera! ¡Vuelve a canasta de picnic! Tú no temas, ven. Oh, Elmo. ¿Qué? ¿Escuchaste eso? ¿Ah? Suena como crujidos. ¡Zanahorias crujiendo! Y viene de adentro de la canasta de picnic. Escucha. Sí. Significa que haya alguien adentro de la canasta comiéndose nuestras zanahorias. Alguien que salta y que le gustan las zanahorias. Abby está pensando en lo mismo que Elmo. ¡Un conejo! Gracias por las zanahorias. Nutritivas y muy sabrosas. Sí, era un conejo haciendo que la canasta brincara. ¡Hasta la vista! ¡Asombroso! ¿Pueden Abby y Elmo comer emparedados ahora? Sí, tengo hambre. Elmo también. A ver, ábrelo. Vamos a ver. No. No, este tampoco. ¿Y ahora qué estás haciendo, Pancho? Estoy seleccionando un video muy importante para mandárselo a mi primo Poncho. ¿Y cuál vas a enviar? ¡Este! ¡Justo este! ¡Le va a encantar! Vamos a poner seleccionar, enviar. ¡Sí! ¡Ay! ¡Este está buenísimo! ¡Y qué fácil! ¡Esta es mi historia! Hola, mi nombre es Johan. Tengo ocho años y vivo en Cali, Colombia. Me encanta jugar en internet. Ahí siempre encuentro muchos juegos divertidos. Con mi primo me gusta competir. La pasamos muy bien juntos. ¿Qué es esto? No entiendo. ¿Me gané un premio? ¿Gatos personales? ¡Tía! ¿Qué, papi? Mira lo que me salió. No, yo mismo. No, mi amor. Cuando salen estos avisos, donde piden información y todo eso, es mejor que uno no incluya sus datos ni nada ahí. Porque hay gente muy malintencionada, ¿ves? Entonces lo que haces es que lo cerrás, como hiciste ahorita, llamas a un adulto para que te explique. ¿Listo? Como que hicieron aquí. Sí, mi amor. Bueno, vicioso. Gracias, tía. Ahora, seguir jugando. Y también te mando un saludo muy especial. Sí, enviando. Listo. Déjame ver si ya sirvió. Nada más. A ver. Ah, sí. Ah, es que le estoy enviando un mensaje a mi primo Poncho. Sí, con internet puedes hacer muchas cosas y conectarte con muchas personas. Pero acuérdate que es solamente siempre y cuando las conozcas. Sí. ¡Ay, Elefancio! Sí, ya, ya, ya. Ya sé, ya sé que es hora de comida. Ya vámonos. Solamente tengo que ver si ya se envió. Sí. Ah, sí, sí. Ya vámonos, vámonos, Elefancio. Ya no me hagas cosquillas. Ya. Sí, ya sé que ya me demoré mucho. Ya. Ya, vámonos. No me hagas cosquillas. 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 Gracias por ver el video.